En más del tiempo, el huracán Fiona sigue su paso destructivo por el Caribe. Hasta ahora ha provocado la muerte de cinco personas, dos en Puerto Rico, dos más en República Dominicana y una en Guadalupe. De categoría 3, con vientos de 185 kilómetros por hora, avanza por las islas turcas y caicos y se espera que vaya hacia Las Bermudas este jueves 22, cuando alcance la categoría 4. Por ahora, República Dominicana ha decretado desastre en cuatro provincias si alrededor de un millón de personas no tienen agua potable. En Puerto Rico, un millón y medio de personas siguen sin electricidad y seis de cada diez no cuentan con agua potable tras las severas inundaciones que dejó el ciclón en la isla.